El árbitro dice juegue y vámonos que comience el partido en el coloso del quinceo y ya la mueve el atlético Morelia ahora se viene el Celaya, ahí está que puede ser, puede sacar el centro, es lo que va a hacer, prefiere pegar el disparo ya lo tapa ahí bien atento Suri, arriba va el disparo, no alcanza a llegar Diego Jiménez contra Remotes se la pierde Iliescas, pasa el balón en un buscapies y nadie, el más cercano fue Iliescas y se queda ahí relamiéndose los bigotes porque se acaba de perder la primera clara del partido, ya avisó el Celaya y ahora es turno de los canarios, ahí se viene en el medio campo, este me parece que es Carlos Gael Acosta va a sacar el cambio de juego, ahí donde se presenta Carlitos Guzmán, ahora si sacan el centro, va arriba el canario contra Remotes, Luis Pérez, se atraviesa Leobardo López, ante la llegada Canaria, este es, me parece que es el chileno Vergara saca el centro, a un lado, flojito el atlético, avisa de nueva cuenta el venezolano, le agradece a Vergara la buena intención pero se queda cerca, ahí en el medio campo, ya la contreslan los purépechas, van adelante este es el colombiano venezolano, mejor dicho, le va a disparar Guillermo Alisson potente disparo de Ramírez el venezolano le pegó rifloso y la manda al tiro de esquina el surgido de la cantera del Cruz Azul y de nuevo se viene el atlético, ahí aguantando el balón Ramírez, ya la pierde ahora es el Celaya que va a buscar salir desde atrás, rebote que gana y los canarios, que puede hacer, puede pegarle va a filtrar el balón, le pega ¡Cua! ¡Daluz Pérez! ¡Cacheteando el balón! ¡Agradecen a los dioses! Luis Pérez pone en ventaja al atlético Morelia y se vienen en otra jugada ¡Mua! el venezolano Ramírez se la pierde ahora es turno del Celaya ahora ahí se vienen, puede sacar un centro se van a hacer una finta prefieren tocar de nuevo entran a la corredor del área van a sacar el centro ¡Auto gol! ¡Mario Trejo! de buen partido que había hecho le desvía la trayectoria del balón a Ramírez y pone el 1 a 1 últimos minutos del juego y ya se viene el cuadro Purépecha pueden aprovechar se está acabando el partido van a sacar el centro prefieren retroceder ahora sí se dan la vuelta sacan el centro flotadito le queda ahí en el manchón penal ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó Bella! ¡Lo ganó el Atlético Morelia! ¡Lo ganó el Morelia! ¡Gol!